Desde hace nueve meses, integrantes de Antorcha Campesina mantienen su plantón en el corredor del Palacio de Gobierno para exigir una solución definitiva al conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec. A decir del manifestante Pablo Reyes López, este conflicto es por la disputa de más de 1.700 hectáreas que desde hace más de 60 años ha provocado la muerte de alrededor de 20 personas ante los constantes ataques armados. Hace aproximadamente un mes y medio, según que nos iban a disponer unos comisionados para hacer los deslintes a San Juan Mixtepec y a Yosoñama, pero no se ha llevado a cabo. También el estatal, los dos están por así metidos sobre este asunto. Pablo Reyes destacó que su dirigente estatal, Gabriel Hernández, ha sostenido mesas de diálogo con el gobierno estatal y federal, sin embargo, no han sido capaces de darle solución a este conflicto. Detalló que cada mes y medio, alrededor de 100 campesinos llegan rotativamente al plantón y amagó que se mantendrán hasta conseguir respuesta a su demanda. Casi 15 días, 20 días, ha estado ahora sí masacre más, porque la última vez de julio hubo otro muerto más, ahora actualmente hace 15 días otro más, que si, o sea, no hay, o sea, derrame de sangre sigue siendo, pues no ha habido ahora sí esa compasión con los compañeros de San Juan Mixtepec, o sea, que ellos siempre han estado utilizando ese masacre. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.